Hola entrenadores, ¿cómo están? Ya casi se nos termina la Copa Color y por eso mismo vamos con uno de estos videos donde liberamos a Puercópolis utilizando un equipo que simplemente funciona a full básicos, llevando a los tres oscuros siendo Sharpido, Camerud y Victreebel con cascada, calcinación y hoja afilada respectivamente. Yo les recomiendo quedarse hasta el final, hasta lo mero mero último, si quieren ver la partida más loca, más rápida de la historia, si me sigues en Twitter, si me sigues en Instagram, seguramente ya sabes de qué te estoy hablando y si no, pues hasta el final. Por mientras, a disfrutar lo que nos ofrece porque sacamos una chulada de 5 a 0, Zapatero, increíble pero cierto, le bajamos la defensa con la bomba ácida al Zapdos que se anima a aventarnos un pico taladro, regresamos con el Sharpido a solo cascadas, lo borramos del mapa y queda el Hombre de las Nieves, esta calcinación que le quita un tercio de vida con solo un básico gente, cubrimos la Meteorobola, se había colado nuestra calcinación y con ello aseguramos la primera victoria. Segunda partida, Swampert contra Sharpido, no está tan mal, no está tan bien, solo hay que tener cuidado de cualquier cargado, sea Hidrocañón, sea Terremoto, pero la cascada como le está quitando vida al Swampert, tanto que agarra y dice patitas pa' qué las queremos, vámonos de aquí, hace el cambio a Togedemaru, yo resisto todo todillo, aguijón letal, volteo cruel, giro bola, creo que es lo que aprende, pero truchas, se potencia el ataque con el aguijón letal, sigo siendo tierra, resisto doble el volteo cruel, no parece, no parece, Dios mío, por lo que nos quitó, sé que Tenke tenía el ataque subido Togedemaru, pero es excesivo, en serio, el daño fue muchísimo, no fue normal, al Swampert le volamos un escudo, interesante que no haya querido farmearnos, nos sorprende con un Sorb, nosotros le respondemos con dos Raise or Leave de Victrible Shadow y le termina por quedar un Trevenant, solo se trata de quitarle un escudo, sabiendo que en Sharpido habíamos guardado energía para dar y repartir, ojauda, no lo cubre, está bien, me voy a ir a solo básicos, y si me puedo quedar con los dos escudos para darme ese pequeño lujo, ¿por qué no? El Trevenant se quedó petrificado, no supo por dónde le llegaron los guamazos, nos pasamos al tercer combate, Marwak a Lola contra Sharpido, un Marwak normal, pero la cascada le sigue doliendo, hacen el cambio a Trevenant y es donde Kameru debería intentar brillar, llega muy rápido a la bomba Germen, si nos quitó eso, un voltio cruel de Togedemaru, una bomba Germen de Trevenant, ya les digo yo, prácticamente nos hace one shot, menos mal no pudo llegar a dos, va a regresar Marwak a Lola, lanzamos las tierra, viva la primera que la cubre, no logramos bajarle la defensa, las malas noticias, el Marwak nos puede farmear, las buenas, pues en teoría Sharpido te puede soportar que la llamarada, que el hueso sombrío, que la bola sombra lo resiste por sus tipos, el hueso palo es daño neutro, pero estamos hablando de uno de los Pokémon más frágiles que pueden existir, tan solo vean, el hueso palo que se transformó en una tierra viva, nos quitó mitad de vida con los básicos, ya nos dejó a tercio de la misma, nos vemos obligados a cubrir el segundo hueso palo, hace el cambio a Lantor, y respondemos rápidamente con el Big Tribble Shadow, se está acomodando todo para llevarnos la victoria, lanza el rayo, no nos debilita, pobre Lantor, así como entró, se fue, regresa Marwak a Lola, hacemos un poquito de Overtap, amo y señor del Overtap, eso no impide poder lanzar la hoja aguda y ganar. Vámonos al último, al último, no, 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 al cuarto combate del video, del set, tenemos a Tentacruel, el Toxapex de los pobres, hacemos el cambio inmediato a Camerun, sé que es agua, nosotros fuego, pero a la vez es veneno y nosotros tierra, resistimos la puya nociva, quien no arriesga no gana, no podía ser escaldar, tenía que ser bomba ácida, nos bajan la defensa, si no llegase a cubrir una tierra viva, Tentacruel no va a vivir para contarlo, los AVE, le tiemblan las chichitas, y menos mal que lo hicieron, y pudimos llegar a una segunda tierra viva, Tentacruel se está dando un festín con dos escudos, cubre y los utiliza, y bueno, se lleva mucha energía, ¿no? Vamos a meter a Victreebel Shadow, ¿qué tienes que hacer, Juanchito? No tengo ni la menor idea, yo decido utilizar mi primer escudo, hace el cambio a Hondum, o sí, sí es Hondum, porque la producción es Hondower, o algo, una vaina así bien extraña, metemos a Sharpido, esto sí es juego sucio o lanzallamas, creo que es lo que aprende triturar, pero estamos hablando de Sharpido, o sea, no, los tres Pokémon son demasiado frágiles, tenemos que quemar escudos por todos lados, triturar, adiós Tentacruel querido, Macargo gente, Macargo que de cuatro cascadas lo borramos del mapa, que chulada, después de esto me voy a dar un buen baño, tenemos a Jellicen con el básico de Burbuja, aunque hubiera sido infortunio, en teoría es buen lead, hubiera sido mucho mejor llevar a Sharpido con el básico de Mordisco, voy a cubrir, viene a ser una bola sombra, pareciera que el Jellicen no cuenta con el Zorb, cargamos que cargamos y lanzamos triturar, en una de esas podemos bajarle la defensa, no es que sea asegurado como el colmillo veneno, pero a baitear era un pelín arriesgado, le volamos un escudo, no le bajamos la defensa, ni modo, oh sorpresa, rayo Burbuja que me estás contando, nos deja vivir fatal error, metemos a Victreebel, sale un Tail on Flame que no tiene calcinación, lo están llevando con el básico de giro fuego, y Victreebel pudo llegar a la bomba ácida, si cubre vía libre de conectar el colmillo veneno con la defensa bajada de Tail on Flame, es prioridad gente, no la vamos a perder, el colmillo veneno transformándose en una onda tóxica, wow, dejamos morir al Sharpido con la Nitrocarga, metemos a Cameroon, ese Tail on Flame nos va a dar un básico, estamos a dos de llegar a la Tierra Viva al sofocazo y preparen al pollo, no, ahorita no lo tengo, no, lo está empacado, si tú no lo sabes me voy a regresar a la Ciudad de México esta semana, pero no es el punto, el punto es el sofoco que se come, se traga el Credily para cerrar de forma tremenda el set, con esa chulada que les mencioné de 5 a 0, pero Zapatero, Dios mío, es que todavía no te puedo creer, lo intentamos en dos sets, el primero sacando lo negativo 2 a 3, y el segundo, pues lo que vieron, y todavía falta, en serio, quédense hasta el final para ver el último combate, que en realidad fue el primero que hicimos, pero es algo muy loco, que ni siquiera me atreví a narrarlo, prefiero dejarles la reacción tal cual la tuvimos, pero bueno entrenadores, esto ha sido todo, si les gustó denle like, compártanlo, no olviden suscribirse, nos vemos y hasta la próxima. Voy a perder todo, ¿estás de acuerdo? ¡A la verga! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Hueli! ¡Uy cabrón, wey! ¡No mames! ¡Casi muero, gente! ¡Casi muero, wey! ¡A la verga! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? ¡Oh, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué es esto que te, ¡Qué es lo que te hace, nada más es esto que te... La partida es lo que aquí vive mi vida